Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir Te quiero, te adoro, mi vida Ponles toda tu atención, que serán tu corazón y el mío Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor De un beso, de esos besos que te di Y que jamás encontrarán en el calor que eres A tu lado vivirán y se hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerás que te dirán Me quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Las gardenias de mi amor se mueren Y hasta creerás que tu amor me ha traicionado A tu lado dirán y se hablarán como cuando estás conmigo Y hasta creerás que te dirán me quiero Pero si un atardece, las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro que eres Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro Quiero Quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!